¡Hola, hola! ¿Qué tal? Y bienvenidos a la tercera entrega de Space 2 Vamos a continuar, a ver ¿Qué nos deparan? ¿Qué nos deparan estos...? ¡Eh! ¡Coño! ¿Dónde ibas? Mamonazo, se va a volver a despertar, me da la sensación ¡Oh! ¡Aquellos cabrones los reconozco! ¡Me acuerdo de ellos! Bien Perfecto Podría haberte salvado Pero bueno No pasa absolutamente nada Vamos a ver Hacia aquella zona no podemos ir Así que nos vamos en el ascensor Vale ¿Qué coño? ¡Buah! ¡Buah! No puedo hacer nada por ti, amigo ¡Ahí se ha quedado! ¿Por dónde, tío? ¡Ah! Vale, vale, vale Te veo, te veo, te veo ¿Quién eres? Soy los fármacos, Isaac Nos drogamos De que olvidemos Pero todo resulta ¿Qué estás hablando? ¿Para qué me llamas? Isaac ¡Paira, Isaac! ¡Cuidado! ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué fe! ¡Eh! ¿De dónde coño ha salido este cabrón? Vale, y sigue Dando por culo, eh Tiene huevos ¡Este cabrón! No le había visto No sé dónde ha salido ¡Buah! ¡Ah! ¡Tiene huevos ¡Tenemos que irnos! ¡Ahora! ¡Uhh! ¡Ah! ¡Uh! Vale, esos dos parecen que han logrado escapar A ver, lo tenemos por aquí ¡Yepi! Otra vez tirando melecitas ¡Que no me tiréis lefas, coño! ¡Hijos de puta! ¡Manía! Esa pareja ha escapado, ¿no? ¡Oh, no! ¡Ah! Putilla ¡Buah! Estoy ya Sin botiquines, o sea, cojonudo No hay por aquí nada ¡Mmm! Buah, es por estas puertas, es Me pego el piro de aquí, pero ya ¡Vamos! Voy a continuar con esta Espero no se me eche nadie encima otra vez, coño Esto que son, lavadoras Esto es un buen solo Buah, ¿alguien va a salir de aquí o qué coño? ¿Se ha metido alguien a la base ahí o qué? ¿Qué pasa? Vamos a ver Vale Buah, ¿eh? Buah 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 ¡Botiguín! ¡Wow! ¡Me ha salvado el culo, cabrón! ¡Vete a tomar por culo con las botas quemadizas! ¡No! Este sigue ¡Eh! ¡Ey! ¡No te veo! ¡No te había visto! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cabrón! ¡Vale! ¡Más! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Vaya emboscada que me han tendido estos cabrones! Esto ha dejado de moverse Bueno Buena emboscada, buena emboscada A ver Vale, antes hemos estado ahí abajo Si no recuerdo mal Vamos a meternos para esta puerta rápidamente Buah, siguen esas Estas extrañas habitaciones ¡Que no voy a entrar! Aquí no habla nadie Vale, botequín Muy bien Vale, tengo que ir hasta el ascensor Vamos a echar un vistacito por aquí ¡Sí! ¡Estoy yo! ¡Jódete! ¿Que quieres que te haga? Vale, titán Muy bonito Ahí te quedas Hasta otro día Ahí está. Ahí está la esfigie. A ver. Vamos a hacer un nuevo save. Y voy a dejar... Por lo menos voy alternando dos o tres partidas. Yo iba a decir que lo iba a dejar todo en uno, pero luego siempre hay trozos del juego que te gustan mogollón. Y queréis tenerlos... Reservados. ¿Eh? Un bebé. No me jodas. ¿Un necromorfo? No. No juguéis con la psicología de la peña así con bebés, cabrones. ¿Soy Antos? Ah, son de ahí. Están las últimas, esa mujer. Es la triste realidad. ¡Hijo de puta! ¡Cago en la madre que te va a parir! ¡Hijo de la gran putísima! ¡Puta madre, qué susto me ha dado, tío! ¿De dónde coño ha salido? Así son las habitaciones por dentro. ¡Uuuh! ¡Toma! ¡Toma! ¿Haya subido algo hacia arriba? ¡Uuuh! Este cristal está a punto de... ¿Qué coño es eso? Vale, el monorraíl. ¡Aaah! ¡Ey! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Botiquín! ¡Perfecto! ¡Muy bello! ¡Muy bonito! Vale, por ahí me enmarca para ir, pero está bloqueado. Fallo de energía. ¡Fuera! ¿Qué? ¿Quién ha gritado? ¡Hostia! ¡Los explotaban! ¡Los bolsa explosiva! ¡Escroto explosivo! ¡Uf! ¡Joder! ¡Ya me he comido yo la hostia! La primera. Ya estaba tardando. ¡Ya era hora! ¡Que vienen los escrotos explosivos, tía! Objetivo completado. Vale, hemos llegado, ¿no? Al monorraíl. ¿Otra visión? ¡Joder! Alfa, Omega... Es igual ha sido una... ...visión de la primera parte, ¿puede ser? ¡Ajaja! ¡Hala, otro monstruo más! ¡Rompe! ¡Rompete! ¡Cómo odio... ...a estos chupapollas! ¿Dónde está? Vale. ¡Cala! ¡Cala! ¿Dónde ha salido? ¡Vale! ¡Vale! Estamos en el monorail Aquí hay algo El conductor del monorail, ahí está Bueno, 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 esos no se van a estar quietos Me da la ligera sensación Botiquín Y llegamos Ahora, a piratear A ver cómo era esto Hecho ¿De dónde ha salido ese cabronazo? ¿Era un cuerpo? ¡Muy bien! ¡Por las ventanas! ¡Joder! ¡No me jodas, hombre! ¡Hombre! Joder, estos son escupidores De la polla Pues estoy jodido de vida No toco más botiquines Y este viaje me parece a mí que no va a ser De placer, precisamente Déjame disfrutar del viaje un poco Serían igual estos dos que estaban durmiendo En el techo del monorail O algo por el estilo Algo parecido Vale, tengo que avanzar ¡Aaah! Voy a probar el disparo Secundario Miedo me de avanzar Bien ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¡Vaya hostia me da la puerta! ¡Puah! Estoy muy mal de vida Estoy muy mal de vida Explotadores ¡No! 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 ¡Aaah! ¡No me jodas! ¡Aaah! ¡Mierda! Podría haber aprovechado la explosión De este cabrón Otra vez El soplapollas este Da un botiquín Mamón No, no, no tengo ni un puto botiquín No, no tengo ni un puto botiquín A ver A ver A ver Yo creo que ni voy a gastar munición Que les den por cul Bueno Me da un poco de ¿Qué? ¿Dónde nos hemos quedado? ¡Colgaos! ¿No hay gravedad? ¿Qué? 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 ¡Venga ya! ¡No me jodáis! No sé si puedo bajar de ahí o no A ver Primero venía por aquí, ¿no? Sí Ahora un escroto, aquí Ahí venía el doctor escroto Mierda, no le he podido parar ¡Escrotal! Va, soy yo Si no mato al Puto escroto ese antes de que llegue No puedo hacer nada Estoy completamente jodido Me explota y me mata a mí A ver ahora A cargar Venga Vamos Bien 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 Vamos, vamos, vamos Se viene, se viene Bien Perfecto Mierda Se acaba hablando es peligroso Bien Ahora sí Ahora sí Vamos, vamos Uy Coño Vaya liada Bueno Capítulo 3 Necesito otra ruta ¿Qué pasa? Creí que te habíamos perdido Parada imprevista ¿Dónde estoy? ¿Cómo has ido a parar ahí? Espera Este no será un paseo dominical Pero te llevará al sector residencial de las Torres Casino Malvita sea Tainman ha detectado tu señal ¡Avanza! Bien Eres muy importante para ellos Aguanta Te llamaré en serio A ver ¿A dónde tengo que ir? Lo primero Vale Tengo que ir hacia allí Voy a echar un vistazo por aquí A ver si tenemos algo Bien Un nodo Perfecto No sé si el cabrón ese que le hemos cortado el brazo Habrá Finalmente muerto O no sé No lo sé Eh Diagrama de rifle de impulsos Aquí está Dual El rifle de impulsos Mejoraré Pero a mí esta arma En la primera parte me encantó O sea El cegador de 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 vergas Eh Aquí había Podría haber algo aquí Oculto No Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a ver Joder Tengo ya más munición para esta ¿Cuánto llevamos? Eh Desde aquí Bueno chicos Vamos a dejar hasta aquí Esta entrega un pelín Unos minutos más corta De la habitual Me voy a poner Seguido a hacer otra Y otra de sleeping dogs Eh Que quiero grabar también para hoy Así que Dejamos hasta aquí esta entrega Como siempre recordando Si podéis visitar mi canal de youtube Para ver este y muchísimos vídeos más Me ahogo Eh Si os ha gustado el vídeo Me podéis dar un like Favoritos Que lo paséis muy bien Muchísimas gracias Adiós Sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss